Saludos, sigamos, sigamos, Norma, Gardenia, ¿cómo le va, Néstor? Gracias, Edi Sedeño. Anoche estuvimos conversando con Mauro Andino, por si acaso, para que se den una vueltita ahí por de Mauro y puedan visualizar lo que conversamos. Sigamos, miren este dato interesante, dato que conlleva a los hermanos Isaías, el Tribunal de Panamá falla en contra de los hermanos Isaías. En el caso EQ2, el primer tribunal superior del primer distrito judicial de Panamá revocó la sentencia que ordenaba a la empresa EQ2 a pagar casi 100 mil, no, 100 millones, perdón, a la demandante Caribbean Financing International Corp del Estado ecuatoriano, donde son accionistas, donde es accionista de EQ2 y de Procuraduría General del Estado, y perdón, y la Procuraduría coadyuvó la defensa, ¿ok? La sentencia que falla a favor de EQ2 fue emitida el 26 de marzo del 2022 y revoca otra del 2018. Esta última condenó a EQ2 al pago de 96 mil 530 millones de dólares por concepto de capital e interés, vencinos. EQ2 es un ingenio azucarero perteneciente a los hermanos Roberto y William Isaías, ex dueños de Filambanco. EQ2 fue incautado por el gobierno en 2008 y actualmente es accionista. Se probó la ilicitud del contrato suscrito el 29 de octubre del 2000, ¿verdad? Entre Caribbean Financial International Corp y Transigner. Ese convenio fue simulado con la intención de desviar fondos del grupo Isaías, en su momento dueños de EQ2, a través de la offshore panameña controlada por el mismo grupo, señala el comunicado de la Procuraduría del Ecuador. En la apelación presentada por EQ2 con la intervención de la Procuraduría como un tercero coadyuvante, se probó el fraude ejecutado por el grupo Isaías. La Procuraduría presentó las pruebas y argumentos para demostrar la simulación del contrato, acción en la que obtuvo la revocatoria de la orden de pago de casi 100 millones de dólares. Las pruebas aportadas por la Procuraduría fortalecieron los argumentos alegados por EQ2 y fueron esenciales para justificar que el contrato del 2000 se fundamentaba en una causa ilícita y por tanto era nula. Yo creo que en este caso hay que felicitar a la Procuraduría. Señores de la Procuraduría, qué bueno, porque así se hace y de eso se trata, de defender el recurso del Ecuador. Ahora, con ese mismo ímpetu, con esas mismas ganas, ataquen el tema de la demanda por los 2000 millones de dólares que los hermanos Isaías han implantado por concepto de las incautaciones. Póngase pilas. Es decir, hay mucho, mucho material para que ustedes como Ecuador realmente logren no hacer que se pague tanto dinero porque, hasta donde tengo entendido, es ilegal, así como ustedes han demostrado ahora con el caso EQ2. Igualito, la misma fórmula y, en serio, felicitaciones. Qué bueno, así se hace. Hay que cuidar los intereses del Ecuador y que este dinero sirva, por ejemplo, para pagar los convenios en Solca que tanta falta hace. Así que, bien por eso y ojalá que esa platita, bueno, me imagino que no salió, que eso es lo importante, se pueda redistribuir o tal vez no la tenían, no la tenían, pero ya no salió. Así que, importante, como antecedente, pónganse pilas con el tema de la demanda nueva que pusieron los Isaías. Es noticia buena, noticia buena, para que no digan que noticia mala, 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 pura noticia mala, pura noticia mala. Dice acá, Nelson, soy tu seguidor, dice acá, qué cosa, bueno, un saludo para José, dice acá, en verdad está, pegando bien, dice, ah, estamos pegando bien, ok, o sea, estamos pegando con el noticiero. Es un profesor de comunicación que nos envía un saludo. Muchas gracias, qué chévere, de verdad, lo hacemos, lo hacemos con humildad, porque somos humildes, somos humilditos. Ya, pues, oiga, apoyen con el superchat, como no es tan don, el mister apolo, nadie apoya, carajo, nadie apoya, ni un nada, ni una cuñita, nada, ni porque es viernes, oye, ni porque hoy día uno tiene que ir a comprar el CISPAC, nada. A propósito, mis queridos amigos, de aquello, ya promocioné el podcast, ¿no? Hoy en la, ah, cierto, me acordaba, hoy salimos a las ocho de la noche, como todos los viernes, por si acaso. Sigamos con más noticias, a ver qué tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!